Ya estoy en el directorio de digger y vuelvo a poner digger y ok ya lo tenemos aquí, entonces simplemente le doy enter y con F1 disparo ok bueno, quería hacer más puntos pero se le ocurrió pasar debajo de la bolsa no se ve un montón en ok no 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 Ok, ya estamos bien. ¡Date la coma, date la coma! Ahí está. Solo a mí se me ocurre eso. Ok, otra vez mal. Es que mis tiempos eran más lentos, entonces sí me daba más tiempo de hacerles algo. No, pues no. Bueno, esto solo era una prueba y ya más adelante hago el streaming completo. El mic. Ok. Bueno. No. 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 No.